Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gilberto Cáceres, psicólogo del Politécnico Gran Colombiano. En estos días de cuarentena, de encierro no voluntario, todos nos preguntamos ¿cómo hago para cuidar mi salud emocional y la de mi familia en esta cuarentena? Vamos a tocar juntos este tema. ¿Qué está pasando de raro en estos días? Hay un ambiente general de zozobra, de tensión, de mucha preocupación, primero por la pandemia, por el peligro de que alguien de mi familia se quede contagiado, obviamente, y por un lado también la economía. No podemos trabajar plenamente, ha hecho sobra sobre el futuro, de qué va a pasar con nuestra vida económica. Nos habíamos desacostumbrado en casa a estar todos al mismo tiempo, todo el día en casa, y esto seguramente está trayendo una serie de nuevas experiencias. Puede incluso presentarse en nuestra casa desequilibrios emocionales, momentos de angustia, de desesperación, de rabia, de tristeza, de un sinfín de cambios emocionales de un momento a otro. Y además de eso, junto a estos cambios emocionales, se pueden producir entonces en la familia complicaciones, peleas, fuertes discusiones, incluso agresiones verbales, y hasta de pronto agresiones físicas. En pocas palabras, estamos en estado de alerta emocional. Bien, voy a darles tres consejos entonces para que los practiquemos durante estos días de cuarentena. Consejo número uno, ser organizados en casa. No vamos a dejar que la casa se convierta en un caos y que cada cual haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Vamos a establecer rutinas diarias, de común acuerdo en la casa, entre padres e hijos, donde prevalezca el orden de lo que se hace en casa y al mismo tiempo la mutua colaboración. Desde la hora de la levantada, una hora justa para todos, el aseo personal para que todos al mismo tiempo nos encontremos en el baño, los tiempos de trabajo de las personas, los tiempos dedicados al estudio, la preparación de las comidas en horas determinadas, también el uso del tiempo libre de cada uno de los integrantes de la familia, periodos de compartir en familia que son muy importantes y llevamos a ver, e incluso hasta la hora de la acostada para que también esté coordinada dentro de la organización y la agenda familiar. El consejo número dos, muy importante en esto del tema emocional, ejercer el autocontrol. El adulto, si estamos hablando con adultos, yo como adulto soy el primero en tomar conciencia de que debo mantener la calma en estos días porque son días tensos y son días bien, bien complejos. Y después esa calma transmitirla a mi familia, sobre todo a los pequeños, a los niños, a los adolescentes. Hay que evitar subir el tono en momentos de tensión, porque para pelear, ustedes saben, se necesitan dos. Así que hay que empezar a tranquilizarme yo mismo y manejar también a los demás, sobre todo esas famosas pataletas que todos tenemos, niños y grandes. Hay que saber cómo comunicarnos y cómo calmar al que se encuentra de pronto un poco fuera de sí. Y consejo número tres, rescatar las buenas tradiciones familiares. Este es el momento de recuperar la familia. ¿Por qué no volver a los juegos de mesa que están por allá empolvados en el último rincón de la casa? Cocinar en familia, preparar juntos un delicioso plato que hace rato que no compartíamos. Ver una película juntos con crispetas incluidas, obviamente. Comer juntos, sentarnos todos en el comedor a la misma hora, compartir el momento de la alimentación en familia. Y volver a vivir esos momentos en la sala, en la habitación, en la cocina, en el comedor, de dialogar en familia, de reírse en familia, de contar cuentos, de contar historias, de escuchar a nuestros abuelos que tienen mucho que decir. En pocas palabras, de rescatar aquello que habíamos perdido de la familia. En conclusión, queridos amigos, quedémonos en casa y disfrutemos a nuestra familia. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.